La pandemia, la salud por un lado y el desafío de mucha gente, cómo seguir adelante, cómo cumplir con las obligaciones, cómo pagar los impuestos, cómo comer, cómo sostenerse con un servicio de medicina prepaga si es que lo tienen, cómo pagar la cuota del Colegio de los Chiscos que está haciendo a través de la educación a distancia y un montón de comerciantes que se han quedado con las manos vacías. Los que no venden comida quedaron con las manos atadas. Si no es venta de comida o si no es una farmacia prácticamente no hay nada abierto. Los comerciantes de la peatonal están viviendo una situación muy complicada, lo mismo que los que alquilan locales en los shopping. Está Tamara Stemberg del Emporio Libros por décadas, un local muy conocido en Córdoba, pero Tamara en general va a hablar en representación de muchos comerciantes del centro. Hola Tamara, buenas noches, Petete te saluda, ¿cómo está? Hola, buenas noches, Petete. Acá, como has dicho muy bien, me han elegido de alguna manera como la voz de cientos de pymes de acá, en principio de la ciudad de Córdoba y se están sumando de la provincia, porque esta situación es muy angustiante. Tamara, bueno, hay un parate muy grande, hay distintos rubros, pero básicamente si pudiésemos sintetizar en un par de conceptos, ¿qué están pidiéndole ustedes a las autoridades, a las nacionales y a las provinciales, y por qué no a las municipales también? Bueno, estamos pidiendo que se decrete una medida de emergencia comercial, y ¿qué implica esto? Sabemos que de esto salimos todos juntos, tanto los comercios, las pymes, como los gobiernos, pero son solamente los gobiernos los que tienen la potestad de eximirnos de algunas cargas tributarias, es por eso que necesitamos de ellos. Pero, mira, hace un ratito, hablando con otro dueño de un comercio, me decía de lo desleal que es lo que estamos viviendo. Por ejemplo, en el día de ayer clausuraron Walmart de la Avenida Colón por haber puesto los precios de las cosas, un precio excesivo, pero este aquí que en Walmart se venden sábanas, ropa, libros, de todo, de todo, plantas. Entonces, no solamente alimentos, mientras todos los otros comercios estamos cerrados, las grandes superficies, como los grandes centros de compra, los hipermercados, siguen estando abiertos y ofreciendo todo esto a la gente. Tamara, qué interesante lo que planteás. No nos habíamos percatado, los que no estamos en el rubio, somos simplemente consumidores de eso. O sea, yo puedo ir a una gran superficie y comprar un libro, comprar una planta o llevarme una cubierta, un neumático o un juego de sábanas y ustedes no pueden trabajar. Así es, Petete. Entonces, es como injusto lo que está pasando y pedimos esto, una tasa cero, de cero interés, nos ingresa dinero cero, ¿sí? Y una tasa con los bancos que cotidianamente trabajamos y tienen ellos informes de nuestros últimos seis meses, los movimientos. Bueno, pues devolverles, igual que hace el Banco Provincia de Córdoba, que es en 12 cuotas con seis meses de gracia. Bueno, pues hacerlo. Hace unos minutos hablé con alguien del Ministerio de Industria y me decía lo siguiente, porque realmente esto es muy angustiante. El Banco Provincia de Córdoba lo primero que hizo es a sus clientes ayudar. Me pareció lo más correcto. Y quien tiene el aval para todos los créditos de los demás bancos y del Banco de la Provincia de Córdoba es el gobernador Schiaretti. Puso su aval la provincia para que todas las entidades bancarias nos den a nosotros créditos a la tasa del 24%. Pero vete aquí que cada persona que va y se pone a pensar, nosotros clientes tenemos para el tema de sueldos Banco Galicia y Banco Macro. Galicia dijo, nosotros no podemos. O sea, directamente. Macro que lo están viendo. Y no es así. Sí, entonces también desde acá ejercer presión a los bancos con los que trabajamos a diario para que si tienen el aval de la provincia de Córdoba, y Schiaretti fue el primero antes que Nación empezara con todo esto, a levantar la mano y decir, vamos a ayudar. Bueno, pero no está pasando. Tamara, yo te agradezco estos minutos. Estamos en el final del programa. Patentizamos en vos, en tu voz, el reclamo de cientos de comerciantes pymes, de negocios pymes que están tratando de hacer con un gran esfuerzo la utopía de sostener puestos de trabajo y locales abiertos. Estamos a disposición de ustedes. Un fuerte abrazo virtual, que mejoren las cosas. Muchas gracias. Gracias y felices Pascuas.